Yo mato por lo mío, yo con lo que sea por lo mío Yo muero por lo mío, yo voy hasta abajo por lo mío Aquí si somos calles no tengo que dar detalles Evítete el problema pa' que el macho no te traje Estamos aquí tripeando en la casa del Nautic Tú sabes todo el tiempo con los ojos nochi Estamos aquí tripeando, tú sabes tripiadera Mira que lo que es la mujer en mangadera De efectivo pa' nosotros, porque somos los chulos Tú sabes que mi hermano te esparta tu culo En esto soy así, cantándote pa' ti Loco, tú eres un fresco y la boca te partí Soy así, cantándote a ti, porque tú eres un wannabe Estamos aquí B, tú no ves money, es que esto es así Y estamos aquí tripeando, loco, te rompí Culo te rompí, dando clase a wannabe Me mantengo activo, mangando el efectivo Sabe que ese es el primer motivo Nunca moquichivo, siempre positivo Muchos me daban por muerto ahora que estoy vivo Difícil, el día a día sacrificio En mí se ha convertido en un oficio Prosigo, prosigo, yo no ligo con demagogos Soy fresco del tiempo, mi flow al cien por ciento Llegale mi pana, si entras a mi barrio mejor que calle No te miento, yo sí soy calle No hay que hablar muchos detalles Dale, si eres guapo, jale Palomo fallaste en el intento Vete, fuiste con todo y el viento Y esto lo hago por mi talento Y esto lo hago por mi talento Mas yo no te anotis Tú sabes, otra vaina y flow diferente Tú sabes, matando el dominican version Yo muero por lo mío Yo mato por lo mío Habla